El perro de raza Fresh Puddle Tiene aproximadamente 13 años Y mi esposa y mi hija lo estaban bañando Él se lanzó de la mesa y se lesionó una pata derecha, pata trasera Él quedó cojo, pero pues era pasajero Pasados unos días, aproximadamente unos 5 días Él decayó totalmente Tanto que me llamaron para decirme que era necesario llevarlo al veterinario Porque ya estaba en los últimos días El hermano de ella, ella, todos estábamos muy tristes Y acongojados porque prácticamente ya el perro iba a fallecer En esta condición yo les dije, pues hay recursos, no hay recursos Pero Dios permitió esto para que haya fe en mi familia Que no se congregan aún en Manmín Pero algún día llegarán Con base en eso Yo le comuniqué al pastor David Yang Que si podíamos orar por la mascota Y él gentilmente De forma muy amable me dijo Ya oré con el pañuelo por el que el pastor principal ha orado De esta manera yo le dije a mi hija Tenga fe Sí, pero ella lo veía muy mal Lo veían muy mal Y le dije, tenga fe porque es necesario Que tengamos fe para que la oración tenga efecto Fue de tal manera que aproximadamente a los 4 días La mascota empezó a mejorar Y ya fue cada día mejor, mejor Hasta que ya regresó a su rutina normal La gloria sea para mi señor Gracias al pastor David Gracias a nuestro pastor principal Porque él ha orado por el pañuelo sobre el que nuestro pastor David ora Y por el que damos testimonio tantas personas Y aún más testimonios tengo por dar Gracias pastor David